Bueno, avanzamos en esta edición del día martes, capacitación en prevención de las conductas suicidas en la ciudad de Oliva, en la jornada de hoy, a partir de la hora 14, en algunos minutos nada más, se va a dar esta jornada de capacitación en la ciudad. En el auditorio municipal está la licenciada Andrea Valarino, parte del equipo de trabajo de salud municipal, en contacto vía Zoom. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenida a Noticiero 3. Hola, Matías, muy buenos días para vos y para todos. Bueno, presénteme al equipo de trabajo que la acompaña allí para esta entrevista, por favor. Bueno, me acompaña Victoria Conventor, licenciada Victoria Conventor, licenciada Jessica Barbera, licenciada Victoria Conventor. Bueno, ¿de qué se trata esta capacitación? ¿Cómo se va a desarrollar en la jornada de hoy, licenciada? Bueno, hoy día, a partir de las 14 horas, en el auditorio municipal, esto parte de un proyecto que ellas, en forma conjunta, estuvieron articulando durante estos primeros meses del año, y hoy comienzan a llevar a cabo, le voy a decir lo que hablamos con ellos, que son las promotoras de todo el proyecto a dar los pasos, etcétera, también. Jessica, no sé qué quiere empezar. Bueno, lo que vamos a hacer en el día de hoy, en realidad, van a venir disertantes del Ministerio de Córdoba, que pertenece a los problemas de prevención de suicidio del área de salud mental. Ellos son tres disertantes, que van a venir disertantes, que van a venir disertantes del Ministerio de Salud, y voy a partir de este año, y luego de eso vamos a, bueno, para luego poder también capacitar a la escuela, o a una determinada duración respecto a este tema. Bueno, todo vinculado a la salud mental, puntualmente, digamos, allí, el auditorio, la participación y la convocatoria se ha hecho para equipos de salud, de las distintas instituciones de la ciudad, ¿así es? Sí, 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 así es. En esta primera instancia se pensó en convocar a los equipos de salud de diferentes profesiones, para que, bueno, podamos tener esta jornada de información y también, bueno, conocernos para poder discutir los proyectos. Como decía también Andrea, es una primera parte de un proyecto que tenemos, que iría avanzando en los diferentes sectores para trabajar en los problemas. Bueno, esto es una modalidad que el Ministerio, a través de la Secretaría, va llevando a los distintos equipos de salud de la provincia de Córdoba. Andrea, ¿es así? ¿O por algo en particular se ha motivado esta capacitación en la ciudad de Oliva? No. Vamos a interrumpir, les pido un favor, vamos a interrumpir... A ver, vamos a interrumpir un ratito el contacto por Zoom, vamos a hacerlo por teléfono, porque no nos llega buena señal, por parte de ahí de donde están ustedes, lo hacemos por teléfono. Vamos a interrumpir la comunicación por Zoom, lo seguimos por teléfono, porque me interesa conocer algunos detalles. Estamos hablando de lo que va a acontecer en la jornada de hoy, en la ciudad de Oliva, a partir de la hora 14. ¿Podemos poner la placa? Que se ha cursado invitación a todos los integrantes del equipo de salud, para poder conocer, en definitiva, cómo se trabaja en un área que está a nivel provincial comandada por el doctor Darío Gigena Parker, y que tiene que ver con el suicidio, con las actitudes suicidas, y que el trabajo preventivo achica las estadísticas. Está claro esto. Hoy el doctor Darío Gigena Parker, en sus redes sociales, publicaba algo puntual como, por ejemplo, que en un 35%, a través de la intervención social y de espacios como el que tiene Oliva, áreas preventivas, pudieron reducir un 35% las personas que no recibían asistencia por las adicciones, y que hoy sí, por el trabajo institucional, interdisciplinario, y también por un compromiso social. Volvemos con las licenciadas allí, con el equipo de salud de la ciudad de Oliva. Me decías, la pregunta bien era si se viene desarrollando de manera generalizada en los municipios y comunas de la provincia de Córdoba, este tipo de capacitaciones, o si se había elegido Oliva por algo en particular. No, no, se viene realizando esto desde el ministerio. Uno tiene que hacer el trámite, mandar el mail o comunicarse, y ellos te dan fecha y vienen a capacitar. Eso se está haciendo a nivel provincial, mensualmente, semanalmente, así que las chicas se comunicaron y coordinaron, y bueno, decidieron hoy a las 14 horas por una cuestión de que si la gente ya sale de trabajar y por ahí el horario de la siesta es más fácil que poner un horario de 10 o 11 de la mañana, que por ahí para el resto de los profesionales se complica asistir. Bueno, perfecto. Estaba repasando recién un dato estadístico que dio a conocer el doctor Darío Gigena Parker, y lo publicó en sus redes sociales, incluso lo tengo acá en el WhatsApp, un 35% más de personas empezaron un tratamiento. Y acá resalto la acción emprendida por los equipos de salud a nivel local y en el interior de la provincia de Córdoba, que se ocupa mucho de este tema preventivo, ¿no? Porque allí está, trabajar en la prevención, en la antesala de hechos catastróficos o que más tarde terminamos lamentando. ¿No es menor el dato arrojado por el doctor Gigena Parker, licenciadas? Sí, tal cual. Bueno, yo te puedo hablar desde la parte local del RAC. O sea, se sale mucho ahora que la pandemia nos ha permitido la idea de salir a la comunidad. De hecho, en el comienzo de la semana en las adicciones hay todo un proyecto que se va a realizar. Se decidió hacerlo por los primeros y segundos años por una cuestión de que nos parece que es la etapa para prevenir. Generalmente lo hacían entre los cuartos y los quinto años, pero hoy por hoy la situación y el alcance que se tiene para las diferentes drogas es anterior. Y nos parece que tenemos que para prevenir ya disminuir la edad y empezar a trabajar con jóvenes más pequeños. Incluso también está previsto a largo plazo comenzar a trabajar también con los sextos grados. Ahí Jessica te va a explicar un poquito el trabajo este que estamos haciendo en adicciones, que se va a llevar a cabo para la semana de las adicciones. Por favor, Jessica. Sí, como decía Andrés, estamos organizando ahora para la semana de la prevención que comienza mañana hasta el 30 de junio. Estamos realizando diferentes actividades y bueno, vamos a realizar una puntualmente con todos los colegios para el día 30 para trabajar junto con los clubes y profesores que están en los talleres municipales para hacer una intervención. La idea es fortalecer siempre lo que es hábitos saludables porque sabemos que bueno, después de la pandemia ha habido algunas situaciones, entonces es necesario, consideramos necesario fortalecer buenos hábitos y generar espacios también de contención. Bien, contención que se expresa de qué manera en la ciudad de Oliva, sabemos que son temas muy delicados al hablar de las conductas, las actitudes suicidas y tratar masivamente estos temas, hay que ser muy cuidadosos, sobre todo en la difusión de este tipo de acciones son fundamentales, pero no transformarlas en noticias, porque sabemos lo que genera, al menos tenemos ese entendimiento o esa visión de difundir hechos de esas características. ¿Cómo se abordan aquí? ¿Cómo está conformado ese equipo para la prevención en la ciudad de Oliva? Refresquemos un poquito este dato. A nivel municipal, el equipo de salud mental somos tres psicólogas que estamos en atención en diferentes edades. Bien, en total son cuántas personas entonces, cuántos profesionales? Tres psicólogas. Tres psicólogas. Bueno, y hoy tienen una demanda que pueden cubrir con esa cantidad de personal, cómo tiene repercusión esa atención también que ustedes brindan con este equipo de profesionales. Oliva, ¿tiene mucha demanda de la prestación de servicios que ustedes desarrollan? Te va a hablar Victoria Bustos. Bueno, Victoria. Hola, buenos días. Buen día. Sí, la verdad que la demanda es constante, tanto derivaciones de instituciones, por ahí escolares, por ejemplo, como también de forma particular, papás, mamás, abuelos, o algún referente que se llegue a solicitar el acompañamiento, ya sea para los niños o adolescentes. Bien, estamos hablando de alguna franja etaria a la cual abordar principalmente con este tipo de acciones y de tareas preventivas. ¿Debemos preocuparnos por algo o mirar atentamente a un sector determinado de nuestra sociedad? Cuando digo nuestra, digo de Oliva, digo de la zona inmediata que acude a este tipo de oficinas que tiene la ciudad. Sí, la verdad que es múltiple, las edades que llegan son múltiples y creo que por ahí, bueno, en relación al espacio que abrimos hoy de formación en cuanto a la privación del suicidio, muchas veces se relaciona inmediatamente con la adolescencia, pero la verdad es que es justamente atignar a que uno como adulto también y como quien acompaña tanto a infancias como a adolescencia tenga cierta información y algunos elementos, pero también prevenir y estar atento por ahí a conductas o situaciones que se presentan también en edades anticipatorias a la adolescencia, ¿no? Los niños también sufren y tienen acontecimientos por ahí que uno disminuye desde el desconocimiento, por ahí, por la edad que tienen y la verdad que también son preocupantes y hay que ocuparnos de eso. ¿Hay una vinculación directa con el consumo de estupefacientes, el consumo de drogas, de venido en adicciones, con este tipo de actitudes suicidas? No, no es que solamente suceda en personas que consumen algún tipo de sustancia, sino que es una problemática que se da en cualquier población. Sí uno puede considerar que hay un pequeño nivel de riesgo mayor, pero no es, digamos, algo determinante. Como me imagino que tampoco tiene clase social. Bueno, el equipo de salud municipal, los equipos de salud han sido invitados en líneas generales. ¿La invitación se ha cursado también a equipos de salud de otras localidades cercanas que siempre trabajan de manera vinculada o solamente para los de Oliva? Nosotros en realidad lo que hicimos fue difundirlo en distintos grupos que tenemos de distintas instituciones de Oliva y se ha difundido también en la zona y en otros sectores. Pero también recalcar que esto que estamos haciendo hoy en realidad es la primera instancia de un proyecto a futuro. Entonces, lo que hacemos es capacitar como primera instancia a los profesionales de la salud para que puedan captar la problemática y luego saber a dónde derivar o qué hacer con esa problemática. Entonces, por eso hablamos de prevención. Y bueno, es así donde hablan empezando con esa capacitación, tanto también para nosotras como profesionales de acá del dispensario, y capacitar a todos los profesionales de la salud para luego poder prevenir, captar y saber qué hacer, digamos, con esa persona que está padeciendo esto.